¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis tiernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Moriremos todos! ¡Fartoridón, levántate! ¡No quiero dejar de aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor, no me abandonéis! ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lo siento! ¡Moémosle! ¡Lo siento conmigo! ¡Suscríbete! ¡Atentos, es rápido! ¡Está aquí, matadlo! ¡Vamos! ¡Está aquí, matadlo! ¡Vamos! ¡Está aquí, matadlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Puede ser, pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? ¡Suscríbete! 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 Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Torres ha despertado algo temible. ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí. ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! ¡Suscríbete! 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 Una pasada.